Buu! 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 Me caes bien hermano pero la verdad que sos un bobo No voy a hablar para que después te incomodo pero no importa este es cromo Pero lamentablemente hoy traje balas de plata para matar al lobo Son cosas distintas y también iguales no voy a hablar de intelecto Cosas personales personifico tus cosas y después las desigualo No importa hermano rapea que contra mi sos malo Y así se miraba un pozo en la lava pero no me importa decir las palabras que Luni se caga En ella te cree la doncella pero en este pabellón sos el vos que entregas el culo en la botella Pero así es que se hace pero bueno hermano sabes que lo hago y el derroche Este con el gorro me hace acordar al Julio un viejo conocido que conocimos anoche Si peguino Quien es Julio? Quien es Julio? Siion SILENCI Да re loco como flow para dar algo mejor sabes que te asoma yo vengo rafiando así que hay sombra así que conocí tu nombre anoche de Gustava así que en esta rima sabes que te despejaba y vos decí tienes inteligencia tengo paciencia, vos pedís que vencia yo con mi presencia que entrego en esta rima pongo empeño y así nomás yo te ejecuto yo vengo rafiando con esta rima yo distinto porque yo vengo rafiando con esta rima ¡tiempo! ¡eh! ¡veja en silencio! ¡allá! ¡diturre, bobo! ¡marigón chato! ¡eh! empezá a pirarle el aire a los pibas y se callan en el foco, en serio, ¿verdad? ¡sí! ¡canto bien! ¡eh! ¡cante chéy! ¡ah! ¡dale perra! ¡alucinación, Diego! ¡alucinación, Diego! ¡alucinación, Diego! ¡ay, vieja en silencio! ¡corta el agua, boludo! ¡por eso es que lo hago, traigas champán y ahora lo descorcho no importa hermano, esto es así tranquilo, derrocho esta segunda ronda significa que es segundo level pero no, lástimamente me tocó un doble mocho es así, no entendés cómo se hace por eso es que en el rap te dieron el entierro pero no importa nada no hay plomo, me aferro no es nada de lo que dijiste L-U-N-I ¡gaban los perros! es Luni el nombre de su nombre ¿sabés que puedo hacerlo? ¡junte de mí no se asombre! pero es de los típicos que publican cosas y después es treprosa no hace coraje y después se esconde pero no importa bro es así como tu yo ¡alucinación, Diego! ¡excepción, bro! ¡no, bro! ¡no, bro! ¡no, bro! ¡no, bro! ¡no, bro! ¡pasa Luni, aplauso!